Este 2 de julio continúa el ciclo de cine italiano en el marco de la exposición Occhio Móvile que se presenta en el Centro Cultural Las Condes. Esta vez es el turno de la película Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Adaptación de la novela corta del mismo nombre de Thomas Mann es una disquisición estético-filosófica sobre la pérdida de la juventud y la vida, encarnadas en el personaje de Tazio y el final de una era representada en la figura del protagonista. La película se presentará a las 16 horas en Avenida Apoquindo 6570 con entrada liberada. La película se presentará a las 16 horas en el Centro Cultural Las Condes.